¡Uno, dos, tres! No inglés. Ok. ¿Clase? Sí. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué es? Un duende. Un duende. Me gusta. ¿Clase? Es un duende. Es un duende. ¿El duende es alto o bajo? Alto. ¿Alto? Bajo. ¿Quién dice bajo? ¿Quién dice alto? Ok. Es un duende bajo. ¿Clase? ¿Es un duende alto, sí o no? No, no es un duende alto. Es un duende bajo. ¿Clase? ¿Qué es bajo? ¿Cuál es bajo? ¿El duende es bajo? Sí, es bajo. Ok. Describe. Describe el duende. ¿Sí? ¿Dientes? ¿Dientes? ¿Dientes de tiburón? No. No. ¿Dientes normales? No. Ok. No. ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelo? No. ¿No tiene pelo? Sí. ¿Es calvo? Sí. ¿Tiene un pelo? Es cinco. Oh, ok. ¿Qué hace? ¿Huh? Un pelo. Pero. Ok. El duende es... Calvo. El duende es calvo. Pero... Where's Ashton? Right here. I'm right here. Pero... El duende tiene... Un cabello. Cabello's like a... Straight on here. ¿Es largo o corto? Largo. Es largo. ¿De qué color? Uh... Rosado. Rosado. Es... 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 Liso... O... Uh... Riso? No. No. Uh... Ahí. Es riso. No liso. Is it riso? Risado? Chino. Really? I can't remember. Chino. Chino? 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 Yeah, we say chino. Yeah, we say chino. Yeah, we say chino. Yeah, we say chino. That sounds racist. No, I'm sorry. No, is he here? Okay, yeah. No. Oh, yeah. Oh, yeah. Riso... Liso y risado. I think it's risado. It's like another word. Risado. I'm gonna say risado for those out there. So, risado... Okay. Pero un cabello largo y risado es rosado. Si? Rosado. Okay. Um... El duende tiene un gorro? No. No. No tiene un gorro? You don't have an elf hat? No. No. No, no tiene gorro. Okay. Tiene orejas grandes? Si. Orejas grandes. Okay. Tiene orejas... Grandes. Okay. So, he has a head like this. He has one longer hair. He falls through. Figures. Hey. Oh, class. Una oreja es grande y la otra es pequeña, o los dos son grandes. Son. Los dos. Los dos. Los dos son grandes. Okay. Tiene orejas grande. Tiene dos orejas grandes. Un pelo. Un cabelo. Okay. Tiene nariz? No. No. No? No. No tiene nariz? No. No tiene nariz? No. Oh. No. No. Okay. No tiene una nariz. Tiene una boca. Sí. Sí. Tiene una boca con dientes normales. Sí. No. Ojos. No. ¿Cuántos ojos? Dos ojos. Dos ojos. Dos ojos normales, pequeños, grandes. 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 Dos ojos grandes. Sí. Sí. Okay. Dos. Perfecto. Dos ojos grandes, no nariz. No, no. No nariz y boca normal. Okay. Okay. ¿Qué más? Cuerpo, brazos, piernas, ropa, brazos largos, es bajo tiene brazos largos. Oh, es un duende bajo y tiene brazos largos, como gorila. Tiene brazos largos y piernas cortas. Piernas cortas, tiene piernas cortas, brazos largos, es muy bajo. Ok, ¿de qué color es tu ropa? Verde. ¿Verdad? Ok, ¿tiene camisa o tiene chaqueta? Camisa. So camisa es like this kind of shirt, a chaqueta es el de acá. Camisa o chaqueta. Camisa, levanta la mano. Buddy. Chaqueta, ¿chaqueta? Ok, chaqueta. ¿Tiene una chaqueta de qué color? Rojo y verde. ¿Tiene una chaqueta rojo y verde? Chaqueta rojo y verde. ¿Pantalones o pantalones cortos? ¿Pantalones cortos? ¿Pantalones cortos o pantalones cortos? Pantalones cortos. Ashton. Eli. ¿Sobie give you a chance of your room? No, I'll wear one more thing. Oh, okay. He wears a winter or a shirt. Chaqueta. No, I'm a hoodie. Chaqueta. Oh. Here's a chaqueta. She has a chaqueta. Chaqueta. No, hoodie. Chaqueta. ¿Quién dice tiene pantalones? Pantalones. Le mando la mano. Pantalones. ¿Quién dice pantalones cortos? Okay. Pantalones cortos. ¿De qué color son sus pantalones cortos? Gris. Azul. 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 ¿Rombo? ¿Rombo? Azul. ¿Rombo? Azul. ¿Rombo? Azul. ¿Rosado? Azul. Azul. ¿Berde? Morado. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tantales cortos? ¿Los de shorts? Morado. 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 So while we're doing this with Timmy, I would start like out running and black or north. Yeah, how about it? Oh, he has two little slits. Like, forward mark. He's like... Oh, he has big ears. Okay. Pantalones cortos morados. ¿Tiene zapatos o no? No. ¿No tiene zapatos? Sí. Oh, no. These are armit. Where are zapatos? Zapatos? These are zapatos. ¿Tiene zapatos o no? No. ¿No tiene zapatos? No. Flip flops o no? Sí. ¿Tiene... Are those the crocs? Are those crocs? Are chonclas crocs? Pink crotch. Yeah. So chonclas. Chonclas. Okay, okay. Home on home. ¿Tiene chonclas? Sandalias. ¿Pero tienes pies grandes? ¿Pies largos? No. No. Okay. Okay. Home on. These are big feet. Big feet. Big feet. Nice, guys. And chonclas. Okay. ¿Tiene familia o no? No. 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 No tiene familia? Sí. No. No tiene... Santa Claus, Papa Noel, no es su familia? No. 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 How big? It was his family. He died of a sad tragedy. Santa killed himself. No. No, just fingers. It's the man to kill the standard of himself. Oh, let's cross that line. Okay. So he's a big hand kid. No. No. All right. So no tiene familia es un duende. ¿Dónde vive el duende? En el Polo Norte, en el Polo Sur. En el Polo Sur. En la Corea del Norte. En la Corea del Norte. En China. En la Corea del Norte. Don't pay on. These are some things I've heard. Polo Norte. Polo Sur. No. Corea del Norte. No. Cuba. China. Rusia. Oh, basudera, huh? No. South Korea. Turkey. Turkey. Tavo. Barbage camp. Barbage camp. No. No. Yes. 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 South Korea. No. North Korea. South Korea. South Korea. South Korea. North Korea. North Korea. Don't pay me, babe. Seattle. West Korea. Hawaii. South. Polo or Korea? Korea. Korea. Oh, okay. The bikini's off. The bikini's off. No. Alyssa. Dice. El duende vive en Corea del Sur. Corea del Sur. Vive en Corea del Sur. Okay. Huh? No, I didn't listen to that night. Korea del Sur. Okay. Tiene ropa, vive en Corea del Sur, no tiene familia. Es rico o pobre? Rico. 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 Pobre o rico. Rico, levanta la mano. Pobre, levanta la mano. Who didn't vote? Levanta la mano. I didn't vote. I didn't vote. I didn't vote. I didn't vote. I like pobre. Last time we did rico, let's do pobre. Trabajo means work, like a job. Tiene trabajo? Si. ¿Quién es un trabajo? ¿Dónde? No. No. So, trabaja con, trabajo con Papá Noel. He works for, or he works for, he works for Santa Claus? He works for Santa Claus? He works for Santa Claus. I feel like he's a brick. Oh. He doesn't make bricks. He's a brick. That's un duende malo? Yeah. Un duende malo. Okay. Perfect. I like it. Okay. I'll bounce those. Really quickly. I need people to tear back into your interpersonal communication. That was really good.